La Comisión Nacional de Emergencias emitió una alerta amarilla para varios sectores del país, entre ellos el Pacífico Sur, debido al sistema de baja presión y empuje frío que está ocasionando muchas lluvias. Y es que los aguaceros constantes se están haciendo de las suyas, por ejemplo, en el Cantón de Corredores. Piedras blancas de golfito, los caceríos están completamente inundados, como se pueden apreciar en los videos aficionados que están circulando. Puerto Jiménez es otra zona que está siendo afectada por la cantidad de agua de las últimas horas. Las imágenes son claras de la afectación que vive en estos momentos la zona sur. De acuerdo con el informe del Instituto Meteorológico Nacional, esta baja presión está generando precipitaciones en todo el territorio nacional, concentrándose, las más intensas, en la vertiente del Pacífico, especialmente en la región sur, con aguaceros aislados y lluvias.